Son los cables, listo, no, eso está bien, ahí. Si queda fijo, no importa. Ahora yo llevo solo esto. 4 y 41. La plataforma de Bosterra es una plataforma sonora, principalmente. Estamos convencidos que de una manera directa y muy profunda, la que además toca las emociones es a través del sonido. Es una plataforma que se gestiona en coproducción con el UN Life Museum, que es un museo que busca generar acciones y conversaciones en torno al cambio climático. Básicamente esta plataforma lo que hace es recoger huella sonora de los lugares y por el otro recoger las historias de las personas que viven cerca de estos lugares y su relación con el espacio, con esos espacios. Pues se busca que a través del sonido la gente pueda conocer más qué está pasando en los ecosistemas de la ciudad, qué especies hay, qué especies son endémicas y cómo acercarse un poco. Entonces es como crear un poco esa conciencia de qué tenemos y vivirlo desde una forma más cercana a través del sonido. Para este proyecto estamos usando una tecnología para algunas de las grabaciones de paisaje sonoro que se llama grabación binaural. La grabación binaural lo que permite es escuchar en 360 el espacio que se graba. Entonces si hacemos grabaciones de paisaje sonoro al interior de un bosque, lo que estamos percibiendo es una sensación inmersiva de ese lugar. La interacción del usuario con Voz Terra es básicamente desde la emoción y obviamente desde el sonido. Uno va a entrar a ese lugar donde escucha la voz del ecosistema y luego en el otro lado de la plataforma tendremos las voces de los abuelos, de las abuelas con su conocimiento, con su respeto por la naturaleza. Esta es una plataforma que le permite a la gente oír los mensajes de estos lugares y le va a permitir también dejar mensajes de vuelta al lugar. Entonces es una plataforma de conversación entre los bosques, los ríos, las montañas y las personas. Para mí el escuchar esos sonidos fue muy hermoso. Lo primero fue como volver al pasado. Cuando estaba mi quebrada allí ese ruido del agua fue muy especial. Bueno, sabemos que el arte es una herramienta muy poderosa para sensibilizar a las personas y hablando específicamente del sonido pues tiene unos alcances muy profundos. A nivel digamos superficial el sonido acompaña, el sonido alegra, el sonido comunica. Ahora si vamos más profundamente pues el sonido penetra nuestro organismo y llega a nivel celular. Tomen conciencia nuevamente de su respiración. Claro, es que se escucha buenísimo. Se escuchan los niños, los perros, las aves y es otra dimensión. Es una dimensión que uno no trabaja casi porque estamos más conectados con lo visual. Pero solamente cerrar los ojos y ponerse los audífonos y es que el sonido del micrófono cambia completamente la percepción. Queremos que la gente tenga más conciencia de los ecosistemas que tiene a su alrededor y que pueda generar un acto desde lo que hace. Y escuchar todos estos sonidos me transporta a mi niñez, a eso que se veía tan bonito en el humedal y ver como lamentablemente con el transcurrir del tiempo las cosas han cambiado. Entonces considero que es como un mensaje para volver a recuperar y que vuelva a hacerlo de antes, a preservar lo nuestro, lo que nos representa a nosotros. Otro impacto para nosotros importante es poder tocar lo que yo llamo las Gretas, es poder tocar esta generación que está viniendo y que realmente va a construir un cambio. Soñamos que Bosterra pueda ser un vehículo para crear conciencia. Sentí que los humanos, nosotros tenemos que cuidar más a la naturaleza porque la naturaleza está sufriendo mucho. Porque estamos cortando los árboles y eso me parece muy mal. Yo quiero que todos los humanos respetemos la naturaleza. Un saludo. Buenas noches. Gracias.